El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ofreció este lunes una cena de despedida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, para concluir la primera visita oficial al país del líder de la Casa Blanca. Abe y Trump brindaron por su increíble amistad, mientras dejaban atrás dos días de golf, hamburguesas y conversaciones serias sobre comercio en la República Popular Democrática de Corea. Abe ha sido el primer líder político que se ha reunido con Trump, tras ser investido como presidente en las elecciones del año pasado. Trump explicó a los invitados de la cena que el protocolo no le permitía reunirse con un líder extranjero antes de tomar posesión de su cargo, pero cuando yo movía a Abe para saludarle, el primer ministro japonés ya estaba en un avión camino a Nueva York. El mandatario estadounidense partirá este martes a Corea del Sur, la segunda parada de su gira asiática por cinco países. CGTN en español.